Bueno, él es un representante de determinado sector y exponente del pensamiento y los intereses de determinado sector del complejo militar-industrial que fue el que lo impulsó en su carrera política. Lo promovió, lo llevó al cargo de gobernador y después lo llevó hasta la presidencia de Estados Unidos. Ríos es un representante de la ultraderecha, muy reaccionario, un creyente, pienso que sincero, de determinados principios económicos, de una filosofía económica prácticamente del siglo pasado, un enemigo jurado de los gastos sociales. Y como tal se ha comportado en la presidencia de Estados Unidos. Parece que Ríos es un hombre en general poco informado. Tiene unas pocas ideas fijas, pero poco informado. A veces muy mal asesorado. Y yo creo que carente de ética, carece de ética. A diferencia de un Carter, Carter no era capaz de decir una mentira. Puedo decirle una mentira equivocado, pero tenía una ética, una moral. Ríos no tiene, para Ríos cualquier mentira, si es útil es buena, es aceptable. Acude a la mentira, argumento simplista. Ha dicho cosas increíbles que nadie ha dicho en la historia de Estados Unidos. Yo recuerdo que ningún presidente, un Kennedy, que tenía un calibre intelectual, no habría comparado jamás a los pandidos somocistas, los contrarrevolucionarios somocistas, con los padres fundadores de la patria. O con los voluntarios que junto a la Fayette lucharon por la independencia de Estados Unidos. O con los maquis que enfrentaron la ocupación nazi en Europa. Y Ríos ha utilizado todos esos calificativos para hablar de las bandas mercenarias somocistas. En Italia imagino que haya muchos maquis, muchos antiguos guerrilleros, que lucharon contra el fascismo. No sé qué pensarán. O qué pensarán los franceses. O qué dirían en sus tumbas los padres fundadores, cuando Reagan los comparó con los mercenarios somocistas en Nicaragua. ¿Nace de ese tipo? Un dato solamente. Somoza tenía el 90% del rédito de la economía. La familia Somoza era el posesor del 90% de la economía de Nicaragua. Al nacionalizar las bienes de Somoza, los sandicistas casi nacionalizaron la riqueza nacional. Son las características de Reagan. Pero bueno, tiene habilidad, tiene capacidad de comunicarse con las masas. Tiene algunas características que le han permitido desempeñar este papel, ejercer una gran influencia. También explotó mucho las frustraciones de Estados Unidos, la derrota de Vietnam. Los problemas que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Exaltó el chauvinismo, el nacionalismo norteamericano. Y bueno, ha llevado, ha impuesto al mundo una política de armamento. Una política, una carrera armamentista que ha sido costosísima. Ha impuesto al mundo también pautas económicas. Sobrevaluó, sobrevaluó el dólar, elevó los intereses, recogió dinero de todo el mundo, subsidió sus gastos militares y en realidad me ha decepcionado. Yo decía, es un hombre reaccionario, pero cree en las cosas que plantea políticamente. Es un hombre consecuente. Él trató de dar la imagen de un hombre firme, la imagen en dos palabras, de un cowboy. Pero cuando vienen los problemas, el escándalo este de Irán Gates, acepta que estuvo de acuerdo en hacer intercambio, de suministrar arma a Irán, señala que lo hizo para influir en el grupo moderado. Ya se conoce la verdad de todo eso, que consistió en entrega de armas para lograr la libertad de un número de rehenes. Lo cual estaba totalmente en contradicción con su prédica y su plataforma política. Después se sabe que parte del dinero ese se ha desviado para los contras nicaragüenses. Entonces lo niega, rechaza toda responsabilidad. Yo digo que no fue consecuente porque debió haber asumido la responsabilidad. Podía haberla asumido, tratar de apoyarla con todas sus teorías de que la revolución nicaragüense afecta a la seguridad de Estados Unidos tras tantas fantasías y mentiras similares. No lo hace. Empieza a buscar culpables. Hace que otros asuman la responsabilidad y niegan que tuviera información. Lo cual no lo cree nadie en absoluto. Y por supuesto, quien ha tenido alguna experiencia en las cosas del Estado y cómo se manejan las cosas del Estado y qué se puede hacer dentro de un Estado y qué no se puede hacer. Y qué atribuciones se toman a alguna gente y qué atribuciones no se pueden tomar. Es imposible que Poindester no lo supiera. Y si Poindester no lo supiera, se lo sabía imposible que no lo supiera Reagan. Es imposible que Cassell, el de la CIA, no lo supiera. Y si el de la CIA no lo supiera, es imposible que no lo supiera Reagan. Además, Reagan, que suele estar muy mal informado de estos problemas, según los que conversan con él, dicen que es la única cosa en el mundo que está informado de los problemas de Nicaragua. Y yo digo, por último, quién iba a ser tan cruel, sabiendo que la obsesión de Reagan era Nicaragua, que le iba a negar el placer de informarle que el dinero aquel que venía de las ventas de armas de Irán estaba siendo utilizado en ayudar a aquellos hombres que él llamaba patriotas y los comparaba con los padres fundadores, los hombres de la resistencia en Europa y los voluntarios de Lafayette. ¿Quién puede creer realmente en su cliente? ¿Tengan alguna experiencia en las cruces del Estado? Saben que eso es absolutamente imposible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.